Hola y gracias por venirse a nosotros. Mi nombre es María Barroso y este video ha sido traído a usted en colaboración de Embark y Blair High Groundy Mental Health Center. El día de hoy tenemos información acerca de un buen bienestar mental. Tener un buen bienestar mental es muy importante. Coinciste en su salud. Por lo general tiene que ver mucho cómo usted piensa. ¿Qué siente? ¿Cómo actúa? Cuando tiene un buen bienestar mental es cuando tiene una muy buena actitud positiva. Cuando usted piensa y planea su futuro. Cuando usted se siente muy bien con usted y con otros. Cuando sientes que puedes lidiar con los problemas en lugar de ignorarlos o esconderlos. Sientes que cuando tu familia y amigos y otras personas te apoyan. Parte de una buena salud mental es pensar positivamente. Incluso cuando se tiene problemas en su vida. Cuando tiene buena salud mental es capaz de ver las cosas que están bien. Incluso si las cosas son problemas. El estrés es una parte normal de la vida. Cada todo de nosotros podemos adquirirlo en forma de problemas de dinero, conflictos en la familia, o discusiones en el trabajo, por problemas de salud, o problemas de salud por otros, o simplemente cosas que le han sucedido en el pasado. Cuando se tiene una buena salud mental, usted siente que puede hacer frente al estrés. Muchísimo estrés puede obtener un mal impacto en su buen estar mental. Hay varias cosas que puede hacer para lidiar con el estrés y los problemas. Incluyendo, hablar con otros, hacer actividades que ayuden a tener el pensar sobre los problemas. Establezca un objetivo para el día, semana o mes. Haz cosas que sientas que te relajan, como ir a caminar, escuchar música y trabajar en tu jardín. El cuidado de la salud física puede ayudar a tener una mejor salud mental. Por ejemplo, no consumir alcohol ni usar drogas. Estas dos cosas no te ayudan, al contrario, te empeoran. Reducir el consumo de tabaco o simplemente dejar de fumar. Mantenerte ocupado, por ejemplo, hacer ejercicios, caminar por 30 minutos al día te puede ayudar y comer más saludable y descanse más cuando pueda. Hay muchas personas quienes pueden solicitar ayudar la ayuda, incluyendo familias, amigos, médicos y más. No hay nada incorrecto con pedir ayuda. Es para que usted se sienta más fuerte. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda con salud mental, puede encontrar recursos en Your Life Iowa. Embark también puede ayudarles. Esperamos que este video te ha sido útil. Para más videos como este, por favor, haga clic y suscríbete en YouTube y comparte con amigos y familiares. Por favor, también nos puedes ayudar tomando un breve encuesta sobre este video. Encontrarás la encuesta en la descripción del cuadro de abajo. Gracias por sintonizarnos y que tengas muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.